Hola que tal Laris, como estan? Soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo del mes de junio de 2017. Vamos a ver cómo será para ti en el amor, en el trabajo y en la salud. Pero antes quiero acordar que este horóscopo es generalizado. Para quien quiera su horóscopo personal o una consulta personal, encontrará al final del video todas las informaciones para que te contactes conmigo de manera privada y personal. Bueno Laris, vamos a ver cómo te irá en el amor. En el amor será un mes fantástico, un mes de disfrutar del amor, de la pasión, entregarte con ternura, con cariño, dejar los problemas atrás, vivir el amor, vivir el compromiso, entregar abrazos, sonrisas, la sexualidad, disfrutarla de tu sensualidad. Tu pareja te agradecerá. Será un mes excelente para los que quieren asumir compromisos, para quien quiere comprometerse, para quien quiere vivir una relación definitiva. Es también momento para aquellos que están solos o que están solas, buscar y comprometerse. Pero es un mes para disfrutar de la pasión, del amor y de la pareja con seriedad y compromiso. En el trabajo será un mes excelente para ti. Será un mes que traerá muchos logros, muchas conquistas. Todo lo que impregnas en este mes te resultará de manera inmediata. Si estás buscando trabajo y has enviado currículum, aguarde porque en este mes llegará el trabajo que tú quieras. Si tú tienes negocios, el momento de incrementar tu negocio, de ver lo que no está bien y de reorganizar tu negocio porque es un mes que está abierto para el éxito. Los astros te favorecen en la parte económica, en la parte laboral. Así que puedes ascender en el trabajo, conseguir un trabajo nuevo o renovar tu negocio y obviamente salir de las deudas y del compromiso. Será un mes excelente para el plan laboral. La salud. La salud no será un mes tan bueno. Está razonable. Está más o menos porque veo que está con muchos cansanzos, muchas cosas de meses pasados, de situaciones pasadas y necesitas recuperarte. Necesitas tratar. Ver principalmente la parte circulatoria, problemas de colon, problemas de colon irritable. Tomar menos, controlar los vicios, el cearro, la alimentación sana, evitar azúcares, sal y hacer una dieta, un tratamiento y cuidar lo que no está bien para que tú puedas disfrutar de este mes que será tan bueno para ti en las otras áreas. Así que en tu salud será regular. No veo que será tan bien. A no ser que tú pongas de tu parte y realmente te cuides. Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo, el horóscopo que entrego acá es una orientación, una guía para que tú analices, haga los cambios y tome las actitudes que necesitas para mejorar tu vida. Deseo que sea un mes de muchas bendiciones, de muchas alegrías, de mucho amor. Namasté.